Ahí sí. Que no faltará nada, mamá. Yo ya me diré. Estoy alejado del drama. I'm living fast now. Llegan los miles, miles, miles. Que ya me fui tú, baby. Dile, dile, dile. Que no faltará nada, mamá. Yo ya me diré. Estoy alejado del drama. I'm living fast now. Miren, miren, miren. Estoy haciendo que me miren. Miren, miren. Esa bicha está tirándome, miren. Yo más allá no disfruto de ser líder. Le calamos como voy a soñar a un perro. Mami, dos y triplica, dos a cero. Ah, yo todo lo puedo, amor. Yeah. Mami, salí de abajo. Y me voy a encontrar bajo. Estoy buscando el bajo. Mami, yo nunca bajo.